Con una personalidad tímida y un poco distante, él es el piloto de Levaser 1, el es Inji Ikari. Que onda collectors, el día de hoy traemos un nuevo video, este es su canal Toys Gallery News y se trata de una Figuarts Mini pero en esta ocasión de la franquicia de Evangelion. Y se trata pues del protagonista principal que es Inji Ikari, este personaje que pues tiene ahí un carácter pues muy diferente al típico protagonista verdad ya que él pues siempre intenta huir y escapar de sus propios conflictos. La caja vemos al frente, la ventana transparente, logotipo de Figuarts Mini, una imagen de la figura, los logotipos de Bandai, The Machinations, Evangelion y el nombre del personaje. En el lateral vemos una imagen del personaje, su nombre y el logotipo de Figuarts Mini. En la parte de atrás pues vemos las indicaciones que nunca tomamos en cuenta, las poses que podemos lograr con lo que nos incluye esta cajita verdad? Ahí está todo y en el otro lateral vemos una imagen de la figura, vemos el fondo en color morado y en la parte de arriba vemos el logotipo pues del estudio, en este caso creo que es cara me parece. Y también vemos el logotipo de Tamashi Qualities y pues bueno prácticamente es todo lo que tiene esta cajita de Shinji. Ya afuera de la caja vemos que la figura de Shinji Kari viene contenida pues en un único y pequeño blister, no muy típico de las Figuarts Mini. Vemos que viene pues bien protegido con sus bolsitas como es siempre vemos en estas figuras verdad? Y pues trae casi los mismos accesorios, más bien los mismos accesorios que por lo general vemos en todas estas líneas de Figuarts Mini. Entonces pues está muy padre, se ve bastante genial esta pieza pero pues bueno vamos a revisarla. Y bueno aquí ya tenemos a Shinji y Kari fuera de su prisión de plástico y vemos que es una figura pues bastante bonita, bastante sencilla porque pues no vemos como mucho volumen como en otras piezas que de repente vemos pues katanas o vemos muchas cosas. Aquí pues es una figura bastante plana en ese sentido pero el traje la verdad es que está muy bien esculpido, tiene detalles, no vayan a creer que es pintado, realmente es esculpido. Vemos los adornos del cabello que era como para sincronizarse con los Evangelion si no me equivoco. Y vemos el traje que todos los detalles en colores que ven están pues saltados, o sea si están esculpidos y eso pues le da mejor acabado a la figura en general. Entonces se ve muy bonito, vemos que tiene un tono brillante como de plástico brillante y eso me gusta mucho porque siempre me imaginé pues que los trajes eran como de este tipo de plástico. La figura puede agotar la cabeza en 360, la puede inclinar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. El brazo pues aquí al no tener un cabello largo puede agotar libremente en 360. La pierna pues las puede abrir así, es lo máximo, puede levantar la pierna y prácticamente es todo. Son figuras bastante pequeñas y limitadas pero muy bonitas. En cuanto a los accesorios pues la figura de Singie nos trae lo mismo que la mayoría, nos trae dos pares de brazos intercambiables. Uno que es la pose normal y uno con alguna pose extra como podemos ver aquí con los brazos pues flexionados. Y la típica base de la línea de Figuarts Mini para evitar que nuestra figura pues esté ahí cayendo. Entonces es todo lo que nos trae esta figura, los accesorios necesarios. Y bueno, aquí ya tenemos posada nuestra figura de Singie Kari. Una pose pues bastante normalita, verdad, así bastante tranquila. Y pues bueno, vemos que es una figura pues como les digo bastante bonita, ¿no? Es sencilla porque a diferencia pues como dicen de las Sailor Scouts o de otras que hemos revisado que pues traen una ropa muy voluminosa. Y que eso pues da más bulto, ¿no? Aquí puedes hacer un traje como tilpo neopreno como le dicen. Entonces es un traje que se adapta al cuerpo y está totalmente pegado así que pues no se ve mucho. Esta figura obviamente no está basada en el Evangelion antiguo, en la serie antigua ni en las películas. Sino en las nuevas películas, las que sacaron hace poco y que las puedes ver pues en Amazon Prime. Ahí están las cuatro, entonces está basado en ese traje porque pues recordemos que el primer traje de Singie en las películas y en la serie era de color blanco con azul. Mientras que el nuevo es este que es en color morado, ¿no? Entonces pues está muy padre como lo representaron, se ve bastante bien. Y pues bueno, la figura la verdad es que se ve muy armónica, tiene un buen detalle en el rostro. En el cabello tiene sombreado porque vemos un tono de café pues más bajo en lo que es la parte superior y un tono de café más oscuro en las partes inferiores. Entonces está muy padre que le hayan dado como ese volumen a la figura en el cabello para que se vea como más padre, ¿no? Entonces pues es una figura que al menos a mí me gustó mucho, ya han salido varias figuras de Evangelion. Y pues bueno, vamos a tratar de conseguirlas todas. Y pues bueno, como les decía, las nuevas películas que son cuatro se encuentran en Amazon Prime, están en español latino. Así que pues si no las quieres ver como en su idioma original, pues tienes la opción del doblaje que la verdad está muy bien hecho. Entonces está muy padre y puedes ver como dicen la continuación de esta serie porque pues es una continuación. Digamos que es un final alternativo a todo lo que hemos visto, está muy padre. De hecho me gustó pues mucho más este final porque era algo como más padre, ¿no? Entonces no les voy a spoilear mucho, pero bueno, yo sí te recomiendo mucho que te pongas a verla. Ya te vas a tardar porque cada película dura como 40 minutos y un poquito más. Entonces sí te va a llevar ahí como que un fin de semana entero verla completita. Pero la verdad es que te recomiendo mucho esta nueva serie. La figura de Singie Kari Fewars Mini mide 9 centímetros de altura y salió a la venta en julio del 2021 junto con Kaburo. Pero salieron como las de los pilares, ¿no? Realmente de parejas o de tres dependiendo el set. Y pues bueno, entonces está muy padre la figura. Es una figura que pues no sé si sea tan difícil de conseguir. Yo ya no la he visto como que en tantos lados. Entonces pues bueno, entonces ahí te la dejo si quieres como completar tus figuras de Evangelion. O si quieres comenzar una pequeña colección que no te tengas que invertir mucho presupuesto. Pero que se vea bastante padre y pues muy pro con las tecnologías actuales de las figuras. Entonces pues yo te recomiendo mucho estas. Porque pues no tienen digamos dificultad y tienen muy bonitos detalles de esculpido. Y como siempre aquí le colocamos estas flamitas. La verdad es que está muy padre. Singie no era como que tuviera poderes físicos. Pero pues quisimos darle como que este toque padrísimo, ¿no? Entonces pues igual si tienes algún detalle se lo puedes colocar para que tu figura se vea aún más chida. Y dinos a ti que te ha parecido esta figura de Singie Kari de la línea de Figures Mini de Bandai. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like. Y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, colectores. Bye. Chau.